hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero el vídeo hoy es diferente y hablaremos de la reforma tributaria que se quiere implementar por el gobierno duque en este mismo año esta reforma se viene con un gran impacto sobre todo en la clase media de colombia en la clase trabajadora vamos a explicar un poco qué se quiere impactar y qué cambios habrán en esta reforma tributaria primero que todo habrá 19% de IVA a los servicios públicos como agua gas y electricidad desde los estratos 4 5 y 6 quiere decir que los servicios públicos tendrían un alza significativo en las próximas facturas si se llegue a realizar esta reforma además de eso y si no es suficiente del estrato 3 en adelante tendrá IVA el internet la factura de internet tendría alrededor de un IVA de 19% también los servicios funerarios contarían con un IVA lo cual incrementaría mucho los costos y sería otro rubro que tendría un alza debido a este IVA que se implementaría peajes urbanos quiere decir que podrían haber peajes y cobros dentro de las carreteras y calles de las ciudades quiere decir dentro de un núcleo urbano además de eso también las motos no quedarían exentas y también pagarían peajes además de eso habría un impuesto del 19% a la gasolina y el ACPM si no tienes carro quiere decir que también los productos y los costos de transporte tendrán un alza además de estos recortes en rubros de inversión como ciencia y tecnología los costos y los precios de los computadores celulares o tabletas tendrían un incremento me parece un rubro muy importante que se había afectado con esta reforma tributaria además de esto la clase trabajadora la clase media o si eres trabajador y ganas alrededor de millón 624 para el 2023 tendrías que pagar impuesto de renta me parece que esta es una reforma que impactaría mucho la vida de los colombianos y qué opinan ustedes quiero escuchar sus opiniones fue una explicación corta pero en donde podremos entender mejor la reforma tributaria deja tu comentario no olvides suscribirte darle like a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo